No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Yo lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya De lo que había allá no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repita, no me repita la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario Lo peor es que no fue culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Tú sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con él Porque el amor no se compra con él Cabe de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, bebé No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mea Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Y síguelo ¡Fuck! 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 Me baila agua pa' la seca Con el mundo en pastillas En la discoteca Ven pa' y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas En la discoteca Desacatado En pastillas En pastillas Sube las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo, oh Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo es partilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo es partilla en la discoteca Empatillao No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días En el cielo ¡Fuuu! ¡Fuuu! PEPA y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. PEPA y agua pa' la seca, to' el mundo en pastilla, en la discoteca. Desacatado Empatiao Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo, que pienses que te lo dañe un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándomelo contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y ni así Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha y huevita I'll be on the drum What you gonna do? No queda nada, nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés una pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Anda haciendo un fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na', na' de na' Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh ¿Por qué? Natina, 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 baby Natina, 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 Natina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!